Ay muchacho, qué bonito que te veo Yo quisiera confesarte que te quiero Es muy guapa tu sonrisa y tu mirada Ay, qué lastima que tú no sientas nada Si tú me quisieras yo te cuidaría Y tú ya serías mi vida Muchacho guapo, ven pa' acá Ay, ven pa' acá Muchacho guapo, ven pa' acá Ay, ven pa' acá Oh, oh, oh Eres todo lo que sueño y lo que pienso Yo quisiera darte todo y más que eso Ay, qué lastima que yo no te intereso Si tú me quisieras yo te cuidaría Y tú ya serías mi vida Chacho guapo, ven pa'ca Ay, ven pa'ca, muchacho guapo, ven pa'ca ¡Ay, ven pa' acá muchacho guapo! ¡Ven pa' acá! ¡Ay, ven pa' acá muchacho guapo! ¡Ven pa' acá! ¡Ay, ven pa' acá muchacho guapo! ¡Ven pa' acá! ¡Ay, ven pa' acá! Muchacho guapo, ven pa' acá, ven pa' acá Tú sabes bien que no te puedo olvidar Ay, ven pa' acá, acércate más No te hagas de rogar Ay, ven pa' acá, ven pa' acá Muchacho guapo, ven pa' acá